En lo que tu novia la entretiene Nada de 50 sombras, ni de Christian Grey Es enigma Creume Te esperas que se vaya él para ser infiel Y vestirte con mi piel mientras estoy con tu miel Y aquel que no sepa no debe de saber Porque se trata de complacer el placer Ok, yo soy el 9, tu eres el 6 Mis manos en tu copa y en los platos los DJs En la cama no se come pero vamos a comer Yo no lo esperaba pero suele suceder A ella le gusta pero sin blusa Nunca me pone excusa Su montaña le hago la rusa Y conmigo se hace la ilusa Le gustan repeticiones porque sabe como se usa Somos tres pero solo dos disfrutan A mi infierno le hacía falta una diablo Que me vuelva loco con sus faldas Tú eres la droga que me salva Tu alma y mi alma en mis palmas en tus nalgas Más nada que tenerte mojada mientras muerdes la almohada Tranquila yo me voy de madrugada sin que nadie se entere nada Yo voy de salida mientras el tiene su llegada Te encuentras cansada La cama desarreglada Estás despeinada la adrenalina No se acaba Te hacía la desentendida Si es que algo preguntaba Tu callada mi nena Que esto, esto no se acaba Te gusta lo prohibido Lo que no está permitido Ninguno como yo ha podido Que te sienta como te has sentido Tú tienes lo que yo tanto pido Y lo necesita cupido Y que yo sigo siendo el que va cuando él se haya ido A mi infierno le hacía falta una diablo Que me vuelva loco con su falda Tú eres la droga que me salva Tu alma y mi alma en mis palmas en tus nalgas Entra a la habitación Cumple la propuesta Tu sonrisa me contesta diciendo que estás dispuesta Está puesta para mí Tus latidos van a mil Porque es prohibido que sea yo el que te tenga así Mi nena Hablemos sin rodeo Yo lo veo Y prefiero decírtelo De esta manera Tú eres mi trofeo Y me dicen Romeo Porque fui yo y no otro en lanzarte Esta propuesta indecente Avancemos Pero con incremento Porque sabe bien Que los besos no se los lleva el viento Lamento por él Que No sabe nada Ya pasó carnaval Y te sigo trayendo mojada bitch Suele suceder Suele suceder Suele suceder Que esta vez no sufro yo sino él O Enigma Clu anal Sol Lo Se Lo 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 Vamos Lo